¡Arriba el Salvador! Mirad como se levanta mi pulgarcito valiente Que tantos golpes aguanta y siempre sigue de frente El pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor A reconstruir se dedica de nuevo el Salvador Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor Con muchas ganas con amor ¡Arriba el Salvador! Mirad como se levanta mi pulgarcito valiente Mirad como se levanta mi pulgarcito valiente Mirad como se levanta mi pulgarcito valiente